El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita Un ser humano también es lo mismo que las plantas Un ser humano también es lo mismo que las plantas Cuando le hieren el viento se abrigue toda la mata Y no quiere florecer si el verano la maltrata A mi de la misma fe se me forma un desespero Soy lo mismo que un bebé cuando no le dan tetero La planta calma la sed con un torrente aguacero Y cuando no quiere llover está desplegado el cielo El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita Cuando falla el Corazón Me Palpita Cuando falla el Corazón no puede recibir susto Es lo mismo que un melón Si despullan el Corazón Me Palpita Si despullan el vejujo Va perdiendo la fusión Son contados los minutos Dicen con mucho dolor Tan bueno que era el difunto Dicen con mucho dolor Tan bueno que era el difunto El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita El Corazón Me Palpita ¡Gracias!